mundiales de CEBIT en Tokio, en Japón, que es mi país, y ahí vamos a hablar de estas cuestiones de la transparencia y de todos los procesos vinculados con la Convención Marco sobre el cambio climático. Espero que cuantos más países e instituciones mejor participen y extraeremos también las conclusiones necesarias de esta primera fase del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias a los tres ponentes por inaugurar este evento. Antes de pasar al debate, me gustaría recordar a todo el mundo que tiene la función de chat para cualquier pregunta que tengan, preguntas para los panelistas o para los ponentes inaugurales, porque estos estarán con nosotros durante toda la sesión y habrá representantes de sus organizaciones que podrán responder a sus preguntas a lo largo de la sesión. Especifiquen el nombre de la persona a la que dirigen la pregunta, para que así podamos facilitar la respuesta pertinente. Y ahora vamos a pasar al siguiente segmento, que es este debate con representantes de nuestros países asociados y de organizaciones de expertos que colaboran codo con codo en la cuestión de la transparencia de los datos forestales. Voy a presentar a nuestros panelistas. José Armando Analis de la Rosa es director del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal en la Comisión Nacional Forestal de México, CONAFOR. Ahora es presidente de la red de inventarios forestales nacionales de América Latina y el Caribe y José Armando está comprometido con la cooperación técnica y la transparencia en todo lo que respecta a los datos forestales en toda la región. A continuación, Peter Ndwati, conservador jefe adjunto de bosques en el Servicio Forestal de Kenia, cuenta con 20 años de experiencia en este ámbito y ha desempeñado un papel fundamental en la gestión sostenible de los bosques y la participación de las comunidades en Kenia. Ha estado contribuyendo a planes de gestión forestales liderados por las comunidades y trabajando con grupos locales en proyectos como la protección de los manglares o el proceso de preparación para Red Plus, además del establecimiento del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal de Kenia. Contamos también con Julian Fox, oficial superior de silvicultura y director de equipo de las plataformas de datos y seguimiento forestal de la FAO. También con 20 años de experiencia en el ámbito forestal y ha trabajado en varios países en desarrollo en el ámbito de Red Plus. Y ahora supervisa los esfuerzos mundiales de supervisión de los bosques. Finalmente, contamos con Pascal Martínez, especialista superior sobre cambio climático en el FEMAM. Cuenta con una carrera de dos décadas en este ámbito y ha desarrollado proyectos medioambientales que se centraban en agricultura, bosques y sobre todo gestión sostenible de bosques. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar con una pregunta para Peter, para Kenia. El Servicio Forestal de Kenia desempeña un papel fundamental a la hora de conservar, restaurar y gestionar de forma sostenible los bosques. ¿Podrían dar un poquito más en cómo este Sistema Nacional de Monitoreo Forestal está contribuyendo a satisfacer este mandato? Y cómo se utilizan los datos forestales de forma efectiva en el país. Adelante. A ver si funciona la conexión. Vamos a esperar un par de segundos. ¿Se me oye? Dice Peter. No sé si podemos retomar la pregunta después. Vamos a comprobar la conexión con Peter una última vez. ¿Se nos oye? Peter nos oye bien. Nosotros también le oímos. ¿Ha oído la pregunta? Creo que tenemos algunos problemillas de conexión. Si no, pasamos a la segunda pregunta y después retomamos esta. Vamos a irnos a la otra punta del planeta. Nos vamos a México con una pregunta para José Armando. ¿Podría ahondar en por qué la transparencia de los datos forestales se considera un asunto crucial en México? Y garantizar la transparencia, ¿cómo contribuye a la gestión efectiva y la conservación de los bosques en el país? ¿Se me oye bien? En primer lugar, muchas gracias en nombre del Gobierno de México y la Comisión Forestal Nacional. Gracias por permitirnos participar en este seminario web y por permitirnos compartir nuestra visión sobre cómo la transparencia o hasta qué punto la transparencia de los datos forestales es fundamental. Me gustaría empezar diciendo que el Inventario Nacional Forestal y de Suelos es nuestro conjunto de datos más importante sobre los ecosistemas forestales en México y sustenta la gestión forestal en nuestro país. Nos proporciona información sobre aspectos clave de estos ecosistemas en México. Por ejemplo, el volumen de fuste, la biomasa, las reservas de carbono, las tasas de crecimiento o la biodiversidad, entre otros indicadores pertinentes. Es importante recalcar que el inventario forma parte de un sistema mucho más amplio de información nacional. está integrado en el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica que garantiza la calidad científica de toda la información que se presta en el marco de este sistema. Por otra parte, el inventario se ha considerado como un sistema de interés nacional porque nos proporciona información sobre recursos naturales, vegetación e información que luego sustenta el diseño de políticas públicas de ámbito nacional. Información que se genera de forma periódica y también hay que resaltar que se basa en una metodología científica. Esta información es importante para el país para contribuir al diseño y la evaluación de las políticas y programas nacionales que tienen que ver con la promoción de la gestión de los bosques a nivel nacional. Es importante decir, asimismo, que la información del inventario empodera a nuestro país a la hora de diseñar estrategias focalizadas y programas para la gestión sostenible de los bosques. Esto incluye iniciativas que se centran en la protección, conservación y restauración de ecosistemas forestales. Por ejemplo, el inventario nacional forestal y de suelos proporciona datos que nos permiten focalizar los programas en la gestión sostenible de los bosques basándonos en la identificación del potencial productivo de los bosques y con indicadores como la densidad de las copas o el crecimiento anual medio. Y nos podemos centrar en este sentido en los bosques que son más productivos de cara a esta gestión sostenible. También nos ayuda a identificar áreas con un valor de conservación alto, con reservas de carbono altas o con un riesgo alto de deforestación. Y así podemos optimizar la asignación de recursos dentro del programa de pagos por servicios ecosistémicos, aumentando así su eficiencia y efectividad. Y también la información del inventario nos ha ayudado a reconocer el papel vital de los bosques a la hora de mitigar el cambio climático en México. Por eso, la conservación y la restauración de los ecosistemas forestales en México es muy importante para, pues, de cara a nuestros compromisos en el marco del Acuerdo de París. Un compromiso sobre mitigación. La información del inventario también nos ha ayudado a producir o a contribuir a nuestros sistemas nacionales de seguimiento forestal. Y a formular los informes básicos, como por ejemplo, el nivel de referencia de emisiones forestales y el anexo técnico de resultados de Red Plus. Estos dos informes han utilizado información proveniente del inventario para hacer un examen de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Y también para poner de manifiesto los logros del Gobierno Nacional de México a la hora de reducir la deforestación en el periodo entre 2017 y 2019. Y ahora nuestra idea es generar el siguiente informe que abarca el periodo de 2020 a 2022 para lograr la… bueno, para comunicar nuestros avances en la reducción de la deforestación y las emisiones. Como decía, estos documentos me verán de los datos del inventario nacional. También les puedo decir que México está comprometido con la transparencia y, de acuerdo con el mandato del presidente de México y el director general de CONAFOR, todos los datos del inventario se publican por Internet en el marco de nuestro Sistema Nacional de Información Forestal, garantizando el acceso público, acceso para todo el mundo y promoviendo que se use esta información para las tomas de decisiones en el sector forestal de México. Todo esto para cumplir con las provisiones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, me gustaría decir que, en el marco del proyecto CEBID, contribuiremos a los esfuerzos de la FAO a la hora de recopilar informaciones de los inventarios forestales nacionales. De nuevo, muchas gracias. Responderé a cualquier pregunta que tengan. Muchísimas gracias, José Armando. Es absolutamente inspirador ver los avances que se han logrado en México para mejorar los datos forestales, su recopilación, su transparencia. A la hora de desarrollar los sistemas nacionales de seguimiento forestal, muchos países del mundo han recibido apoyo de la FAO, una organización que tiene más de 40 años de experiencia en el seguimiento forestal. Y supongo que Julian ya ve que mi siguiente pregunta va para él. No sé si podría compartir con nosotros la experiencia de la FAO en brindar apoyo a los países en la recopilación de datos forestales, la generación de informes, y qué enfoques en cuanto al desarrollo de las capacidades considera que son más efectivos para empoderar a las partes interesadas y que participen activamente en estos sistemas de datos forestales transparentes. Muchísimas gracias. Hemos estado apoyando a muchos países desde la FAO, pero en los últimos 10 años hemos visto un verdadero cambio en la capacidad de los países de crear buenos datos forestales. Y la primera fase fue importante. Voy a centrarme en dos elementos que desde la FAO nos parecen fundamentales en cuanto a transformación de datos y transición hacia el marco mejor reforzado. Todas las soluciones técnicas tienen que ser abiertas y transparentes. Hace 15 años empezamos a desarrollar desde la FAO soluciones técnicas para el seguimiento de fuente abierta. Y eso es verdaderamente importante para los países y para que quien quiera pueda entender qué es lo que genera los datos y para permitir a los países producir sus propios datos. Voy a poner en el chat unos enlaces porque en los últimos cinco años hemos visto un verdadero cambio en la calidad de estos datos, en especial los que se someten a la CMNUCC. Sí, hemos hecho una publicación que ha avanzado muy bien. La contribución importante de soluciones técnicas de fuente abierta, pues como la FAO, creamos esta plataforma hace 15 años, se llama Open Forest, y tiene soluciones de fuente abierta para toda la parte de recogida de datos forestales. También para producir informes. Muchos países se han servido de ella, ha democratizado la creación de datos. Tenemos casi un cuarto de millón de personas que utilizan la plataforma de 196 países. El 90% de los niveles de emisiones se han transmitido a las CMNUCC a través de esta plataforma. Ha cambiado verdaderamente la situación para la FAO, pero también ha cambiado nuestra forma de desarrollar la capacidad. Gracias al trabajo de Rocío en la fase 1, hicimos ensayos de enfoques de aprendizaje electrónico para dar a más partes interesadas que tradicionalmente no estaban apoyadas por la FAO. Se había centrado en talleres con los países, con los técnicos. Al crear material abierto de aprendizaje electrónico, todas las partes interesadas pueden participar. Y esto es esencial para la transparencia y para fomentar la confianza entre todos los países, gobiernos, pueblos indígenas, jóvenes. Y un gran éxito ha sido implicar a las mujeres en el aprendizaje electrónico, porque muchas mujeres en los países en desarrollo y por todas partes están muy ocupadas con sus quehaceres de día. Y si creamos un recurso que les permita mejorar sus capacidades siguiendo su propio horario, pues es que nos ha permitido ver un aumento en el número de partes interesadas y de mujeres que mejoran su capacidad para transformar y trabajar hacia datos transparentes y fidedignos de los bosques. Voy a ponerles estos enlaces en el chat. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Juliana. En muchos esfuerzos de seguimiento forestal liderados por la FAO, el FMAM ha sido un asociado de largo plazo. Y mi siguiente pregunta se la dirijo a Pascal. El FMAM desempeña un papel fundamental como proveedor de apoyo financiero para la presentación de informes y la aplicación del marco de transparencia reforzada bajo el Acuerdo de París. Podría indicarnos cuáles han sido los esfuerzos específicos del FMAM para apoyar la transparencia y el desarrollo de capacidades a nivel nacional. Tiene el uso de la palabra Pascal. Muchas gracias, María. Gracias por esta oportunidad de compartir lo que hemos apoyado y hecho hasta la fecha en este sentido. El FMAM, como mecanismo del Convenio sobre el Cambio Climático, está bien colocado en cuanto a las obligaciones de presentación de informes. Tenemos informes para la CMNUCC, claro, está. El FMAM apoya a los países en desarrollo en la preparación y presentación de sus informes que son obligatorios. ha brindado apoyo a los comités nacionales y a los informes bianuales que también han mejorado la transparencia. El segundo apoyo, y es lo que nos reúne, es el CBIT, Iniciativa de Fomento de la Capacidad para la Transparencia, que puede hacerse en el plano nacional, pero es un enfoque mundial. Hemos apoyado a muchos países en el plano nacional a través del programa CBIT. Como dijo Shirizuro, han sido más de 100 los proyectos apoyados desde su creación en el 2016. El FMAM apoya a todas las regiones geográficas, América Latina y el Caribe, África, Europa, Asia Central, incluyendo a los Bates. Creo que tenemos el 70% que han acabado la aplicación hasta la fecha, pero muchos otros que están en curso. 44 proyectos en FMAM, 6, 8 aprobados en FMAM, 9. En fin, hay muchas actividades específicas para el sector AFOLU, y es una buena parte de los proyectos que estamos realizando. 42%, casi la mitad de los proyectos, una cuarta parte de las emisiones. El sector AFOLU es muy importante para los países a quienes apoyamos. El sector de la agricultura, actividad forestal y otros usos de la tierra normalmente está impulsado por la cantidad de emisiones en el inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero. Y también una tercera parte de nuestro apoyo es el programa de apoyo mundial, que no es para países específicos, sino mundial. El enfoque mundial brinda un espacio para compartir conocimientos, problemas de presentación de informes. Y con el programa mundial apoyamos siete proyectos globales de CBI y TEPA de 19 millones de dólares, de los que 7,5 a proyectos forestales y AFOLU. Tiene dos fases el proyecto, estamos dando inicio a la segunda. El resto del apoyo mundial se ha distribuido entre distintos proyectos centrados en las áreas prioritarias, también incluyendo la mitigación. Al tener que ver con la vida y la naturaleza y una función fundamental en cuanto a la estrategia sobre cambio climático, pues me agrada haber escuchado a José Armando, que hablaba de la importancia de la biodiversidad y la conservación, porque los datos forestales van más allá del cambio climático. Es muy importante ver la especificidad de los datos forestales. Y creemos que el nuevo proyecto va a ayudar a desarrollar capacidades para mejorar la sostenibilidad y transparencia a través de programas de aprendizaje globales, compartiendo conocimientos sobre los bosques y la transparencia. Es importante también compartir experiencias en el plano regional. En esta nueva fase del proyecto forestal mundial, se va central en conocimientos adquiridos en la primera fase, vinculándose con la Red Nacional de Evaluación Forestal y Centros de Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, en cuanto a los requisitos de presentación de informes. En cuanto al FMAN, nuestro enfoque programático lleva un mayor impacto. No es el programa de por sí, sino que estructurar la plataforma mundial a través de estos proyectos, con el trabajo que se realiza en el plano nacional, es importante para nosotros, puesto que es clave para mejorar el impacto que podemos producir, yendo mucho más allá de lo que habríamos conseguido al trabajar solo en el plano nacional. Muchas gracias. Espero haber contestado a tu pregunta. Gracias, Pascual. Tienes razón en lo que has dicho en cuanto al trabajo realizado en México y las iniciativas y redes de colaboración regionales, gracias a la financiación del FMAN en el pasado. Y ahora también la FAO ha apoyado el trabajo de la Red de Inventarios Forestales Nacionales de América Latina y el Caribe para promover la creación, mejora y armonización de inventarios forestales en la región. José Armando, actualmente México tiene la presidencia de la red y su posición de liderazgo ofrece una perspectiva única. ¿Puedo hacerle a usted una pregunta? ¿Puede indicarnos las prácticas de su región que han mejorado la transparencia de los datos forestales, mencionando el trabajo de la red y lo que se ha hecho hasta ahora? Gracias. Gracias, María. Sí, es una red voluntaria, no obligatoria, asociación de países, instituciones, gestores, expertos y otros colaboradores de la región con el fin de promover el desarrollo y el fortalecimiento de los inventarios forestales nacionales de los inventarios forestales nacionales de la región. La idea es apoyar los esfuerzos de desarrollo de la capacidad y promover intercambios técnicos entre los participantes para que podamos ayudarnos mutuamente a aumentar nuestros conocimientos sobre cómo dar aplicación a estos inventarios forestales nacionales, como utilizar la información en los procesos decisorios. También la red se basa en la larga tradición de colaboración entre los países de la región y se ve apoyada por la FAO y otras instituciones que son muy pertinentes en el sentido de desarrollo de la capacidad de intercambios técnicos y desarrollo científico en la región. Uno de los principales resultados de esta colaboración ha sido la elaboración de un libro sobre la red de inventarios forestales nacionales de América Latina y el Caribe, publicado en colaboración con la FAO, la Universidad Federal de Amazonas de Brasil, un instituto de Chile, el Instituto Nacional de Agricultura, Investigación y Alimentación del Consejo de España. Se recopila información de 31 países sobre la historia y la importancia de sus respectivos inventarios forestales nacionales que describen detalladamente la metodología para la recogida de datos y la medición de los indicadores forestales más pertinentes y examinamos las semejanzas y diferencias en los diseños de los inventarios forestales nacionales, los retos y oportunidades para su implementación y lo que nos esperamos de cara al futuro. Esta publicación representa un hito en el proceso de armonización hacia la transparencia de datos en el sector forestal de América Latina y se ha convertido en una referencia que todos consultan en cuanto a inventario forestal nacional en el plano nacional. Es uno de los elementos clave producido gracias a la colaboración entre los países. La red ya está trabajando en la armonización de algunas variables clave de los bosques en el contexto de la evaluación de los recursos forestales mundiales con el fin de facilitar la notificación y comparación de indicadores como volumen, biomasa y reservas de carbono forestales en toda la región. Hemos dado inicio a una colaboración para sistematizar la información sobre los factores, por ejemplo, de las emisiones que habían sido utilizados por países de la región para ver las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector forestal y su eliminación con el fin de apoyar a otros países de la región a cumplir los requisitos de presentación de informes bajo el marco de transparencia reforzada según el Acuerdo de París. Entonces, recopilar la información que muchos países tienen para apoyar a los que no tienen mucha o no tienen tanta como otros países. Esta red también es importante para promover el desarrollo de la capacidad, como decía antes, y para aprovechar muchos desarrollos recientes relacionados con avances técnicos y tecnológicos en el sector forestal para la recogida y análisis de datos de distintas fuentes, sobre todo la información que tiene que ver con la detección a distancia o remota y su integración con información del terreno recogida a través de los inventarios forestales nacionales para mejorar nuestra capacidad de medir los cambios en el sector forestal relacionados, como en este caso con la biomasa o las reservas de carbono. También recientemente nos estamos centrando en intercambiar experiencias y conocimientos sobre cómo utilizar otros enfoques para recoger datos. Por ejemplo, estamos muy interesados en cómo promover la participación de comunidades locales en la recogida de datos que denominamos seguimiento forestal con enfoques basados en la comunidad. Y también nos servimos de sistemas móviles y dispositivos para asegurar la calidad de los datos durante el trabajo en el terreno. La red de inventarios forestales nacionales de América Latina y el Caribe es un ejemplo de cómo una colaboración puede ayudarnos a avanzar en la gestión forestal sostenible brindando información pertinente y también acerca de los esfuerzos de los países para producir información a través de sus inventarios nacionales sobre bosques y suelos. Este tipo de colaboración será un elemento clave para cumplir los compromisos del marco de transparencia reforzada en consonancia con el Acuerdo de París. Muchas gracias, gracias a José Armando. Vemos cómo los esfuerzos de colaboración pueden dar grandes resultados y muchos países ahora están a punto de adoptar o mejorar este enfoque. Mi siguiente pregunta tiene que ver con la misma idea, pero desde el punto de vista de los donantes y se la dirijo a Pascal. Sobre la base de su experiencia, ¿qué factores de éxito ha observado para promover la colaboración y las sinergias entre las distintas partes interesadas para llevar adelante los esfuerzos de transparencia en el sector forestal y más allá? Gracias, María, por la pregunta. Al haber escuchado lo que ha dicho José Armando y antes Julián, creo que si hablamos del nivel mundial, el poder de convocatoria de los organizadores es muy importante y por eso la FAO es nuestro asociado en esto, porque podemos construir sobre la base ya sentada por la FAO en cuanto a datos forestales y su capacidad de trabajar con autoridades nacionales. O sea que el poder de convocatoria es un factor de éxito para este tipo de enfoques de proyectos en el plano mundial. Y profundizando en el plano nacional, el enfoque de múltiples partes interesadas también es sumamente importante, lo que es evidente. Me parece que se menciona porque es clave para el éxito, puesto que este enfoque de múltiples partes interesadas tiene que incluir una amplia gama de partes interesadas como gobiernos, mundo académico, sociedad civil y otros actores que pueden mejorar las capacidades técnicas y educativas, facilitando el intercambio de datos climáticos a un nivel económico de todo el sector de fuentes distintas y autoridades nacionales de cambio climático pueden aprovecharlos. Ya que no siempre cuentan con el acceso a toda esta información, por eso es clave. Y hay otro aspecto, y es que el CBIT no es la única ventanilla de cooperación internacional para mejorar los sistemas nacionales de información forestal, pero sí que ayudan a echar puentes con los sistemas internacionales a través de iniciativas complementarias, lo que es muy importante. También es importante en cuanto a los acuerdos internacionales establecidos, forma parte del proyecto mismo que apoyamos en el plano nacional. Es importante para intercambiar información, como decía, entre partes interesadas, para asegurar que se informe sobre los inventarios de gases de efecto invernadero, los acuerdos incluyen al Ministerio Forestal, de Agricultura, de Medio Ambiente, y todas las autoridades gubernamentales vinculadas con uso de la tierra y demás sectores relacionados. También hemos visto la existencia de plataformas para el intercambio de información climática para propósitos de presentación de informes nacionales e internacionales con el CBIT. Muchos han creado o mejorado sus plataformas nacionales con módulos forestales específicos para gestionar bien su propia función, y esto es sumamente importante destacarlo. También tenemos acuerdos específicos con el mundo académico local, memorándum de entendimiento con programas formales de desarrollo de la capacidad que incluyen datos forestales. Esto puede apoyar la sostenibilidad según el artículo 13. No solo para las instituciones gubernamentales, porque mejora su capacidad de asumir el control cuando hay cambios importantes en las instituciones. Y el último factor de éxito que hemos observado es el compartir conocimientos a través de la cooperación sur-sur. De esto empezaba yo a hablar cuando mencioné el poder de convocatoria que tiene la FAO, por ejemplo. Es importante que las partes interesadas del sur mundial puedan cooperar mutuamente en cuanto a la forma en la que abordan los desafíos en el sector forestal con el marco de transparencia reforzado. O sea que estos son los elementos clave que me gustaría destacar como factores de éxito que hemos observado. Gracias, gracias, Pascal. Vemos que las oportunidades son muchas, pero también es importante reconocer los numerosos desafíos que tienen los países y otros asociados. Y nos gustaría escuchar a Peter desde Kenia en cuanto a su experiencia valiosa en desarrollar sistemas de seguimiento forestal nacionales a nivel del país. Si es que la conexión lo permite. Peter, ¿nos oye? ¿Ustedes me oyen? Sí, le oímos. Gracias. Voy a mezclar mis dos preguntas. La primera que le quería hacer y la segunda. Y puede ampliar el tiempo de su respuesta, puesto que son dos preguntas. Nos puede contar cómo los sistemas de seguimiento forestal nacional y sus datos han ayudado a Kenia y su servicio forestal a cumplir su mandato y cómo los datos forestales se utilizan en el país. Mencionando también las oportunidades y desafíos que afronta en recoger y compartir datos e información para mejorar el sistema nacional de seguimiento forestal para lograr también los objetivos forestales y climáticos de su país. Gracias, María. Quería compartir la historia del recorrido que hemos hecho en cuanto al Sistema Nacional de Seguimiento Forestal desde 2013, el número de partes interesadas que han estado con nosotros para ayudarnos a llegar a donde nos encontramos nuestro sistema nacional de seguimiento forestal. Quiero decirlo desde el principio, que no es del Servicio Forestal Nacional de Kenia, pero está diseñado para abarcar todo el sector forestal de Kenia. Y por ello, una serie de partes interesadas, asociadas a instituciones también del gobierno forman parte de todo esto. Hemos podido disfrutar del apoyo del gobierno de Australia en cuanto a nuestros mapas forestales y lo que denominamos es LIC, que es una estimación de las emisiones en Kenia con asociados como el gobierno de Finlandia, que nos ayudó a encontrar en especial un modelo o propuesta de un inventario forestal nacional. También hemos colaborado con el gobierno de Japón en su agencia de cooperación internacional, que nos ayudó a prepararnos para presentar informes a la CMN UCC, el gobierno del Reino Unido, y la FAO y la FAO y la IMPRES, que nos han ayudado a mejorar nuestro sistema nacional de seguimiento forestal. Una serie de asociados, PNUD, PNUMA, ONU, RED, todos estos han participado de una forma u otra para llevarnos a la situación actual. Derivamos nuestro mandato de la Ley de Gestión y Conservación Forestal de 2016, que nos otorga el mandato y las funciones que tenemos que realizar. Algunas de esas funciones que tendríamos que emprender tienen que ver con conservación, gestión, protección de los bosques públicos. Y vemos todos los recursos a veces que actúan conjuntamente a través del sistema. Cada dos años tenemos que preparar el informe sobre el estado de los bosques a beneficio del ministerio, que luego lo presenta al Parlamento. Y también tenemos que preparar cada cinco años un informe sobre los recursos forestales que se presenta a sí mismo al Parlamento. Otra función que tenemos que desarrollar y mantener es actualizar un sistema de información geográfica de los bosques de Kenia. Pensando en el mandato y en las funciones que se nos han asignado, es fundamental que tengamos un sistema nacional de seguimiento forestal que nos pueda ayudar y que puede ser una base de datos de la información y datos necesarios para la información, la toma de decisiones y la elaboración de políticas. Quisiera decir que el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal que hemos diseñado y desarrollado tiene dos ámbitos. Uno es el del seguimiento y el otro es como una plataforma de información forestal, que es una base de datos. Tendríamos que utilizar el aspecto de seguimiento para poder seguir temas relacionados con la deforestación, con las fronteras o lindes forestales, y la salud forestal, incluyendo especies forestales disponibles. Y tendríamos que utilizar el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal para hacer un seguimiento de todos los asuntos relacionados con la gestión forestal que están todos englobados e incluidos en el sistema. Sobre esta plataforma, esta base de datos, pues es la base de datos en la que introducimos información, información sobre los mapas de cubierta forestal, de usos de la tierra y los cambios pertinentes. Si utilizamos la información contenida en esa plataforma, en la generación de informes a nivel nacional y también a nivel internacional. Y tenemos nuestros niveles de referencia forestales que son una guía sobre las emisiones que generamos y utilizamos eso para ver si estamos en la senda correcta o no y con qué parámetros o en qué proporción. A partir de estos niveles de referencia podemos ver si podemos acudir a financiación los diferentes donantes para que estos nos puedan ayudar en la conservación y en la gestión de los bosques. Disponemos también de un inventario nacional obligatorio que funciona como sistema de seguimiento forestal clave a la hora de ayudar a nuestro país a diseñar estas bases de datos. Y sin entrar en detalles, también tenemos que recalcar la importancia del Sistema Nacional de Información Forestal, o seguimiento forestal, que no solo tiene que dedicarse a la ejecución de Red Plus, queremos también que pueda contribuir a que el sector forestal tome decisiones fundamentales en todo lo que respecta a la gestión, a las políticas que se diseñen y un largo etcétera. Porque los bosques desempeñan un papel fundamental no solo en lo tocante al cambio climático, que es importante, desde luego, sino también en lo que respecta a la conectividad, porque desempeñan un papel fundamental en el marco de la economía de este país. Pensemos en la agricultura, por ejemplo. Depende en gran medida de los bosques el sector industrial, idem de lienzo, la energía, los recursos hídricos. Todos estos sectores, que son fundamentales para el PIB, están relacionados de una manera o de otra con el sector forestal. Y, por ende, la información crítica es necesaria para tomar decisiones. Esto es algo sumamente importante. Me gustaría decir, por otra parte, que la gestión y protección de los bosques no son cuestiones institucionales solamente. Requieren que todos rememos a una para que consigamos el éxito. Necesitamos un sistema que interpele a todos los actores, que esté lo suficientemente bien posicionado como para dar acceso a la información a todos estos actores y para que todos estos actores puedan aportar información a su vez. Estamos viendo que no solo el sistema forestal o el servicio forestal de Kenia tiene su papel que desempeñar. También tenemos bosques comunitarios, bosques que llamamos climáticos, bosques que se encuentran en zonas agrarias y, por ende, necesitamos una colaboración, una colaboración en el marco de un sistema que pueda satisfacer las necesidades de todos estos actores diferentes. Hay otra cuestión. De nuevo, por este espacio tan amplio hay muchas instituciones que entran en juego. Todas las partes interesadas, los organismos, etc., pueden disponer de sus propios sistemas, pero nosotros lo que queremos es hilar todos los sistemas diferentes para conformar un sistema de carácter nacional. que también ha sido una innovación. Estamos llamando el sistema forestal que es muy útil entre nosotros y los equipos y nosotros. Por otra parte, queremos tejer las redes entre nosotros, en las sedes de los organismos y las personas que trabajan sobre el terreno. Por ejemplo, de cara a la teledetección, utilizando dispositivos móviles para que las diferentes las diferentes comunidades, los guardabosques, los diferentes actores sobre el terreno puedan recibir información si ocurre algún problema, para que se pueda actuar lo antes posible. Esta herramienta de conexión también está enmarcada en nuestro sistema nacional de seguimiento forestal. si pudiera ahora abordar brevemente esos retos y oportunidades a la hora de desarrollar y gestionar los datos forestales. Esa era la segunda pregunta. Muchas gracias por el recordatorio. Pues sí, hemos arrastrado una serie de retos, pero también hemos visto lo que tenemos que hacer para lograr el objetivo último. Los bosques son bosques, pero también hay personas que dependen de ellos, que trabajan allí. Uno de estos retos pasa por desarrollar la infraestructura. Nuestro sistema nacional de seguimiento forestal tiene que poder llegar a las unidades más pequeñas, que para nosotros son las estaciones forestales y que los guardabosques pues hagan un seguimiento de estas estaciones forestales. Ahí necesitamos, para que esto suceda, mejor infraestructura, con mejor energía, conectividad, conectividad a internet, desde luego. También cuestiones de vivienda para que las personas que allí trabajan dispongan de una vivienda adecuada. Los dispositivos móviles, los ordenadores, este sería uno de los retos a los que nos enfrentamos. Queremos disponer de un sistema que llegue hasta la unidad de gestión más pequeña. Por otra parte, hay muchas instituciones que participan en el Sistema Nacional de Seguimiento Forestal y dichas instituciones gubernamentales o no tienen sus intereses y necesitamos disponer de disposiciones institucionales para que todo todo el mundo sepa cuál es su función y cómo cada institución participa del Sistema Nacional de Seguimiento Forestal. Esto puede parecer muy sencillo, pero es todo un reto, un reto que pasa por disponer de capacidades para que todo el mundo acuerde qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que hacer cada una de las partes. El Sistema Nacional de Seguimiento Forestal en Kenia no está muy conocido, no es muy conocido. Lo que nos gustaría es generar un sistema que llegue hasta el nivel del terreno para que todo el mundo entienda de qué va este sistema nacional y sobre todo cómo utilizarlo. En este sentido necesitamos concienciar sobre la existencia del sistema. Es algo absolutamente fundamental. Existe también la cuestión de la sostenibilidad de los datos porque estamos en el proceso de introducir datos en el sistema y con nuevas tecnologías, nueva información. Hay un escollo con el que nos hemos encontrado. Nosotros hemos desarrollado nuestro inventario forestal nacional. Lo que tenemos son datos sobre el país, datos un poco esparcidos de aquí y de allá. Lo que queremos es un inventario forestal nacional integral, completo, que resulte de ayuda de cara al sistema nacional de seguimiento forestal. Y estos son los retos a los que me quería referir. Muchísimas gracias, Peter. Gracias por compartir su experiencia y sus conocimientos ha mencionado algo fundamental que tiene que ver con la importancia de la sostenibilidad y la continuidad de los esfuerzos incluso después de la finalización de un proyecto. y me gustaría centrarme más en este aspecto y dirigir una pregunta relacionada con este tema para la FAO, para poner punto final a este debate. Julian, teniendo en cuenta su experiencia, nos podría decir cómo la FAO puede aprovechar su red mundial y sus asociaciones para garantizar la sostenibilidad y el impacto a largo plazo de los esfuerzos en materia de capacitación. Adelante. Efectivamente, está siendo un debate muy rico. Creo que el proyecto CBIT es un ejemplo muy bueno de cómo podemos hacer inversiones focalizadas para congregar los diferentes esfuerzos a nivel internacional, nacional, etcétera. Voy a hablar de algunos procesos ahora mismo en curso en la FAO y cómo un proyecto importante como es el CBIT puede ayudarnos a que los países sustenten sus esfuerzos en este año que es tan importante, en un momento que es muy importante. hemos acumulado conocimientos durante décadas y ahora nos estamos centrando en sostenibilidad, es verdad que los proyectos van y vienen, pero llevamos mucho tiempo trabajando en este ámbito y hay procesos que se han mencionado por activa y por pasiva y el CBIT es un ejemplo, tenemos también otros proyectos que llevan en curso durante décadas y se ha dicho al inicio de la sesión cómo estamos vinculando estos procesos con el marco de transparencia reforzado. Creo que es un tema que saldrá a la... se pondrá sobre el tapete en los próximos años. Tenemos ese programa de evaluación de los recursos forestales mundiales que es el que lleva más décadas que nos ayuda a diseminar información sobre el marco de transparencia reforzado y nos ayuda a alinear toda la información dentro del sector forestal con el marco de transparencia reforzado. Los ponentes anteriores también han resumido muy bien una idea estamos intentando que los sistemas nacionales de seguimiento forestal sean fruto en los países de la labor de diferentes partes asociadas porque si estos proyectos se institucionalizan esto ayuda a gestionar los bosques de una forma mucho más sostenible y ayuda a los países también a informar de datos robustos en el marco de la CMN UCC que es el proceso que se va a dar este año también hay otro programa muy importante aim for forest que está acelerando la innovación en el seguimiento forestal y contamos con el apoyo del gobierno del Reino Unido y contribuimos a que los países institucionalicen en los sistemas nacionales de seguimiento forestal trabajamos con países como Kenia a nivel nacional a nivel mundial y proyectos como CBIT nos ayudan a institucionalizar los procesos dentro del marco de transparencia reforzado hemos dicho que la colaboración intersectorial es fundamental hemos dicho que el sector AFOLU y sobre todo el sector forestal es una gran pieza del PUD a la hora de reducir las emisiones hay otra iniciativa que es la GFOI ahí intentamos crear una plataforma colaborativa cada cierto tiempo tenemos una plenaria donde evaluamos los datos disponibles y a través de esta plataforma generamos el vínculo con el marco de transparencia reforzado la idea es vincularlo todo a nivel regional nacional mundial para que los países cumplan con sus compromisos dentro del marco de transparencia reforzado y para que compartan conocimientos como estamos haciendo hoy pongo la información en el chat por si la quieren consultar muchas gracias es una muy buena transición al siguiente segmento de este seminario web para ahorrar tiempo vamos a poner punto final al debate que hemos mantenido pero no dejen de formular sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas que nuestros panelistas darán curso a dichas preguntas hasta el final del evento y acuérdense de especificar el nombre de la persona quien dirige la pregunta teniendo en cuesta este telón de fondo las intervenciones iniciales el debate le cedo ahora la palabra a la siguiente ponente que nos va a hablar de un proyecto conjunto entre la FAO y el FEMAM que precisamente pretende abordar estos objetivos y oportunidades que han salido a la palestra en el panel en el debate contamos con Rocío Cóndor Golec oficial forestal de la FAO que se especializa en el marco de transparencia reforzado ha dedicado dos décadas al estudio de las ciencias medioambientales y la ecología forestal sobre todo lo que respecta a la medición generación de informes y verificación dentro de la CMNUCC y ahora está liderando este proyecto CBIT que nos va a presentar ahora adelante me oye María si le oímos muy bien muchas gracias a ver si puedo compartir mi pantalla muchas gracias a los participantes que están con nosotros hoy voy a darles un panorama general del nuevo proyecto de la FAO IDELFMAM el CEBIT forestal incluyendo logros pasados cómo cómo nació el proyecto pues nos vimos la necesidad de crear capacidades en materia de transparencia de datos forestales para fomentar la participación de las partes interesadas gobiernos mundo académico NG sector privado comunidades locales y organizaciones internacionales garantizando su participación en la toma de decisiones y protegiendo sus intereses acción climática datos accesibles sobre el seguimiento de los bosques apoyarán los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático atracción de inversiones la transparencia atrae inversiones sostenibles estimula el crecimiento económico en las regiones que dependen de los bosques avances de la investigación y la innovación los datos abiertos fomentan la innovación científica en ecología y conservación de la biodiversidad políticas eficaces los datos forestales transparentes mejoran la formulación de políticas asegurando que las decisiones se basen en pruebas y se orienten para lograr el máximo impacto posible la colaboración internacional de la transparencia promueve la cooperación mundial en cuestiones como la gestión forestal y la conservación de la biodiversidad como hemos contribuido a la transparencia de los datos forestales según la aplicación del marco de transparencia reforzada del acuerdo de París CBIT Forest superó los retos de la pandemia de COVID-19 explorando nuevas oportunidades ampliando sus planes para el desarrollo de capacidades virtuales compartir conocimientos y sensibilizar a través de productos y eventos como cursos de aprendizaje electrónico gratuitos estudios de casos sobre la transparencia de los datos forestales cursos en línea seminario web en varios idiomas ampliar el uso de los modales virtuales fortaleció la participación en la iniciativa en parte por la creación de incentivos como obtener certificación en nuevas habilidades adquiridas otorgada por la Academia de Aprendizaje Electrónico de la FAO el proyecto impulsó la concienciación sobre la importancia de contar con datos transparentes y fidedignos así como los pasos necesarios para cumplir los requisitos del marco de transparencia reforzada el éxito del proyecto CBI T Forest está marcado por el compromiso que fomentó la participación de las mujeres pueblos indígenas y comunidades locales la participación virtual de las distintas partes interesadas hizo que el proyecto contribuyera a la concienciación mundial sobre la transparencia de los datos forestales y el papel que desempeña la información forestal en la acción por el clima fomentó aprendizaje inclusivo ofreciendo igualdad de acceso contribución y beneficios de los productos de conocimiento relacionados con la transparencia 10.000 personas 39% de las cuales eran mujeres en especial las mujeres lideraron muchas actividades y debates en los países piloto compartiendo opiniones incluso en casos en que la participación de la mujer era baja el proyecto tenía una gran sensibilidad de género y el personal del proyecto participó en cursos sobre género y realizó análisis independientes para optar un enfoque sensible a las cuestiones de género para el seguimiento forestal como resultado la participación de las mujeres se consideró alta para un campo dominado generalmente por los hombres los productos de divulgación obtuvieron participación significativa con profesionales y expertos que accedieron a los productos de divulgación y difusión más de 170.000 veces esperamos que las enseñanzas adquiridas de la primera fase del proyecto animen a las personas y a los países a seguir aprendiendo y colaborando consulten nuestra publicación donde se comparte toda la experiencia adquirida hasta ahora en el ámbito de la transparencia sobre la base de lecciones aprendidas y logros presentamos la segunda fase de CBIT forestal un nuevo proyecto que seguirá destacando la importancia de la transparencia en los datos como elemento fundamental de una acción climática eficaz y de una gestión forestal sostenible el lanzamiento del proyecto CBIT forest apoyado por el FMAN tiene por objetivo fortalecer la capacidad de los países para comunicar e informar sobre datos forestales de manera eficaz y transparente se beneficiará a al menos 20 países y a 236 países y territorios que forman parte de la red mundial de corresponsales nacionales para la evaluación de los recursos forestales mundiales la pertinencia la eficacia la eficiencia el impacto y la sostenibilidad se mejoran aprovechando el trabajo de seguimiento forestal en curso en la división forestal de la FAO con redes internas y externas y plataformas que están disponibles a nivel mundial CBIT forest está conectando los puntitos para asegurar que el conocimiento y la experiencia de alta calidad estén a disposición y sean accesibles para todos el nuevo proyecto mejorará el acceso y el uso de los mejores datos disponibles relacionados con los bosques con resultados que tendrán un efecto catalizador en la transparencia de los datos forestales facilitando el acceso a mejores datos sobre recursos forestales a través de la plataforma de la FAO con funcionalidades adicionales y la transición hacia una presentación de informes flexible con países que estén interesados en compartir datos forestales con mayor frecuencia con creación de redes comunicación y sensibilización con los puntos focales o coordinadores de los diferentes procesos de recopilación la promoción activa de los intercambios de información entre los corresponsales nacionales y los puntos focales o coordinadores nacionales de la CMNUCC podría garantizar la disponibilidad de los datos más recientes para los informes bienales de transparencia y el marco de transparencia reforzada que se presentará el 31 de diciembre de 2024 si quieren seguir el proceso suscríbanse a la carta informativa o boletín el CBIT forest también contribuirá a mejorar los sistemas nacionales de seguimiento forestal trabajando con los países seleccionados mejorando la capacidad técnica de las partes interesadas sobre bosques y clima en las plataformas recursos y herramientas para la recogida y análisis de datos compartiendo conocimientos a través de redes de inventarios forestales nacionales reconocemos los obstáculos que tienen muchos países y los desafíos institucionales y técnicos a la hora de recoger y compartir datos fidedignos y oportunos relacionados con los bosques nuestro propósito es convertir esos desafíos en oportunidades para la innovación y la colaboración el nuevo proyecto seguirá beneficiando a los profesionales de la transparencia y a los expertos de las actividades de gestión forestal al identificar desarrollar y difundir productos de conocimiento existentes así como nuevos productos aplicando una estrategia global de divulgación y gestión de conocimientos y compartiendo los resultados del proyecto con todas las actividades se realizarán a nivel mundial regional y nacional a nivel mundial con plataformas de difusión de datos abiertos y conocimiento virtual vamos a seguir poblando el catálogo de micro datos de alimentación y agricultura con datos de inventarios forestales y haciendo accesible a todos la evaluación de los recursos forestales mundiales el proyecto también pondrá a disposición cursos gratuitos multilingües y se va a lanzar el primero en un par de meses a nivel regional conectaremos a los actores forestales consolidando las redes de inventarios forestales que contribuirán a la transparencia de los datos vamos a seguir trabajando con Armando Alaniz que lidera la red de América Latina y el Caribe y vamos a facilitar una nueva red en Asia a nivel nacional vamos a trabajar con algunos países de distintas regiones para compartir datos forestales la comunicación y el intercambio de conocimientos son un elemento clave del proyecto para concienciar sobre la importancia de la recuperación análisis y difusión de datos para la transparencia en el sector forestal compruebe cuáles son los productos que tenemos a disposición con una nueva página web mejorada que estamos lanzando hoy en inglés francés y español échale un vistazo doy las gracias a los colegas de la FAO en equipos divisiones regiones y países nuestros nuestros aliados y a los que creen en el poder de la colaboración y en la importancia de la transparencia de los datos forestales eso es todo por mi parte te devuelvo el uso de la palabra María gracias Rocío me encanta ver que el proyecto y los esfuerzos para mejorar la capacidad de la transparencia de los datos forestales siguen adelante con tantos asociados veo que en el chat están poniendo todos los enlaces así como a la página web mejorada que contiene detalles sobre el proyecto para que Rocío y su equipo puedan contestar a sus preguntas hemos llegado al fin gracias por tu participación activa ha sido un placer ser su moderadora y aseguramos a todos que la presentación de Rocío y la grabación del seminario web se compartirá con todos los participantes en un par de días y se publicará en la página oficial de eventos también nos gustaría expresar agradecimiento al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y a la iniciativa GFOI por su colaboración en organizar este seminario web I Am For Forest gracias a todos los panelistas y oradores por haber estado con nosotros para concluir este seminario web cedo el uso de la palabra Julian Fox que pronunciará algunas palabras de la usura muchas gracias gracias a todos gracias a los panelistas y a los participantes lo he encontrado fascinante lo digo y eso que yo hablo de estos temas a diario un agradecimiento especial a nuestros oradores desde Kenia México sobre la importante función de datos forestales transparentes que pueden dar forma políticas y prácticas que promueven la sostenibilidad y luchan contra el cambio climático sobre el terreno también gracias a los participantes por haber destacado el valor de datos forestales transparentes esperamos que la discusión de hoy sea una inspiración para avanzar hacia datos transparentes conectando los puntos entre los distintos procesos de presentación de informes asegurando que los países puedan disponer de buenos datos forestales para sus informes bianuales expertos de Kenia y México como les decía muchísimas gracias al a la CMNUCC han sido un gran asociado en la fase 1 de CBI forest y esperamos seguir adelante con la colaboración en la fase 2 y como decía María el mamá sin su apoyo no podríamos celebrar este tipo de seminarios web la transparencia aumenta la confianza y la rendición de cuentas y alienta a los países a aumentar su ambición climática con el tiempo ya que pueden medir seguir lo que tienen lo que les permite realizar acciones para aumentar sus ambiciones y todos necesitamos ser ambiciosos en el momento global en que nos encontramos el marco de transparencia reforzada se sirve de las contribuciones determinadas a nivel nacional que es crucial para lograr los objetivos del acuerdo de París este nuevo proyecto apoyará al marco acelerando la transparencia de los datos forestales para la acción climática uniendo todos los puntitos que tenemos de datos forestales en todos los procesos nacionales regionales y mundiales como decía Rocío con eventos para compartir conocimientos concienciar y con el desarrollo de las capacidades o sea que sigan sintonizados para ver qué más surge esto surgió como asociación entre FAO y MAM pero realmente la consideramos una fuerte asociación y nos gustaría que todos participasen en este esfuerzo en este año crítico del marco de transparencia reforzada 2024 sigan hablando de cómo podemos seguir mejorando la transparencia de los datos forestales en apoyo de nuestros países en su trabajo para la presentación de los informes vianuales año crítico para la convención sobre el clima es clave la transparencia de los datos para la gestión sostenible de los bosques como han dicho nuestros panelistas y también nos permite rendir cuentas y hacer un seguimiento de nuestros progresos respecto a nuestros compromisos en consonancia con el acuerdo de París eso es todo por hoy manténganse en una situación de seguridad y disfruten del resto de la tarde muchísimas gracias a todos